Fíjense nada más, ¿cuánto tiempo ha pasado del matrimonio entre la gaviota y el copetón? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que San Juana Martínez escribió aquel libro sobre el supuesto contrato con el que se casaron la gaviota, Angélica Rivera, la actriz, y Enrique Peña Nieto, el que terminó siendo presidente de México? Bueno, pues, fíjense nada más cómo son las cosas. No sé cómo tomar esta nota que firma Luis Gerardo Beltrán López para el debate. Enrique Peña Nieto le fue infiel a Angélica Rivera, le puso el cuerno, revelan. O sea, a ver, ahí le va. Poco después de terminar el sexenio de Enrique Peña Nieto en la presidencia, terminó también su romance con Angélica Rivera, aunque ahora revelan que en realidad él le fue infiel. ¡Ah, cabrón! Estábamos todos equivocados. No era el contrato. No era contrato por seis años y a chingar a su madre después de que dejara la presidencia. Perdóneme usted, gaviotita. Perdóneme usted, señor copetón. Bueno, usted es un ojete por haberle puesto el cuerno a su esposa. En 2009, a pocas semanas desde que Enrique Peña Nieto dejó la presidencia de México, que se dio a conocer que su relación con la ex primera dama Angélica Rivera había terminado. Ahora, dos años después de que el matrimonio terminó de resolverse, salió a la luz los razones por las que Angélica Rivera terminó todo lazo con su ahora ex marido, Enrique Peña Nieto. El expresidente priista le había sido infiel. El hecho revelaron provocó que la actriz tomara la delantera y anunciara, antes que él, que el matrimonio ya se encontraba terminado. Poco tiempo después de terminar su sexenio como presidente de México, Enrique Peña Nieto creó un gran escándalo al ser captado en compañía de la modelo Tania Ruiz, quien se presumiera a su nueva pareja. Esto destapó, finalmente, que su romance con Angélica Rivera había terminado. Pero, ¿qué necesidad? Y yo nada más lo retomo, no porque quiera hacer de Sin Censura un ventaneando para cerrar el programa y cerrar la semana. Pero es querer jugarnos el dedo en la boca otra vez. O sea que no hubo contrato entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto y se mandaron a chingar a la madre uno a otro porque nunca hubo amor, sino que sí había amor y que estuvo tan dolida la gaviota porque le puso el cuerno... César, mejor vámonos. Ya es hora de irnos. Hace hambre. Señoras y señores...